En circunstancias que aún no están del todo claras, el cadáver de un hombre fue localizado colgado del portón de una vivienda de la colonia Granjas del Desierto. Inicialmente el caso fue reportado al servicio de emergencia 911 como un suicidio, pero se detectaron indicios que apuntan a que pudiera tratarse de un crimen. Esta tétrica situación se dio en el cruce de las calles Sierra de Jalpan y Escarabajo, donde el cuerpo suspendido quedó a la vista de todos. Agentes de la policía municipal, que fueron los primeros respondientes, pusieron bajo resguardo el lugar y evitaron que la gente se acercara. A decir de algunos testigos, esta persona, cuya identidad no fue revelada, estaba tomando bebidas alcohólicas con algunos conocidos. Al parecer se escucharon algunos gritos y hubo una discusión. Después se observaron que varios tipos se retiraron del lugar y detectaron el cuerpo colgado. La persona sin vida fue enviada a la morgue de la ciudad, donde continuarán las indagatorias. Ahora el Ministerio Público tendrá que determinar si el deceso fue producto de un homicidio o bien se trató de un suicidio.